Bienvenidos a este video sobre 5 datos extraños acerca de Cleopatra. Cleopatra 7, la última faraona de Egipto, es una de las figuras más enigmáticas y fascinantes de la historia. A continuación, descubriremos algunos datos curiosos sobre su vida y su legado. Cleopatra hablaba varios idiomas, incluyendo el egipcio, el griego y el latín. Se dice que también hablaba hebreo, armenio, sirio y árabe. A pesar de que Cleopatra es recordada por su belleza, su verdadero atractivo podría haber sido su inteligencia y encantó. Se dice que era extremadamente astuta y que utilizaba su inteligencia para persuadir y manipular a los líderes políticos de la época. Cleopatra tuvo cuatro hijos, pero el padre de su primer hijo, Cesarión, sigue siendo objeto de controversia. Algunos creen que fue el general romano Julio César, mientras que otros creen. Que fue su esposo, el rey Ptolomeo XIII. A pesar de su fama como gobernante de Egipto, Cleopatra en realidad tenía raíces griegas. Su familia, la dinastía ptolemaica, fue fundada por un general macedonio llamado Ptolomeo. Cleopatra se suicidó en el año 30 a.C. después de la derrota de su ejército en la guerra contra él, Imperio Romano. Se dice que murió por la mordida de una cobre egipcia, aunque algunos historiadores sugieren que podría haber usado veneno o incluso haber sido asesinada. En resumen, Cleopatra fue una mujer extraordinaria que hablaba varios idiomas, era inteligente y astuta, y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la historia. Gracias por ver este video y no olvides seguirnos para más contenido interesante.